Bueno, hola otra vez. En este ejercicio que trata sobre inequaciones vamos a resolver un sistema de inequaciones con dos variables. Las inequaciones son lineales. Bien, entonces toda la solución viene dada por una región del plano, no por un intervalo de la recta numérica, sino por una región del plano puesto que estamos en una dimensión más. Hay dos variables, luego estamos en una dimensión más que en una recta. Vale, ¿qué vamos a hacer? Pues, cada una de estas inequaciones es un semiplano. Entonces, si es un semiplano, como ya se ha visto en clase, las rectas separadoras, vamos a etiquetarlas, 1, 2 y 3, las ecuaciones. Son la primera, que corresponde a la primera etiqueta, y es y igual a x más 1. Bueno, fijémonos que esta es la ecuación en forma explícita de una recta, de pendiente igual a 1 y en el origen igual a 1. Digo pendiente igual a 1 porque está la x sola, entonces eso quiere decir que está multiplicada por el neutro, que es 1. Bien, entonces la segunda recta es y igual a menos x más 1. Y la tercera es la recta perpendicular al eje de abscisas, x igual a 1. Hemos cambiado las desigualdades por igualdades, repito, para obtener las rectas que separan los semiplanos del plano. La intersección de estos semiplanos que vayamos seleccionando nos dará la región solución de este sistema de inequaciones. Bueno, vamos a pasar a dibujar aquí las rectas. Ya tengo preparado aquí el gráfico para representar los puntos y unirlos alineándolos, obtendremos las rectas. Para una recta bastan dos puntos para poderla dibujar. Entonces estos dos puntos los llamaré a sub 1 y a sub 2 para la recta 1. Y haciendo que la abscisa sea 0, la ordenada en el origen va a ser 0 más 1, 1. Si imponemos ahora que la ordenada es 0, así obtenemos los puntos de corte con los ejes. Entonces, la abscisa va a ser la solución de esta ecuación, donde y es 0 ahora. Despejando x obtenemos que x ha de ser menos 1. Bueno, pues ya tenemos dos puntos para la recta R1. Los voy a representar con este símbolo. 0, 1 está aquí. Este es el punto A sub 1. Y menos 1, 0 está aquí. Este es el punto A sub 2. Vale, pues alineando con una regla yo lo hago a mano alzada, porque aquí con esta herramienta no dispongo de regla virtual. Y entonces lo hago a mano alzada, pero ya eso no entorpecerá el encontrar la solución como vamos a ver inmediatamente. La otra recta es menos x más 1, si no recuerdo mal. Voy a mirarlo bien. Menos x más 1, efectivamente. Y voy a determinar dos puntos que les voy a llamar puntos B. Con dos puntos bastan para poder dibujar la recta. Como antes, si pongo 0 arbitrariamente en la abscisa, su imagen será 0, menos delante también es 0, 0 más 1, 1. O sea que el punto B sub 1 coincide con el A sub 1. Y si impongo que la ordenada sea 0, repito que eso lo hago porque es muy cómodo trabajar con los puntos de corte, con los ejes, cuando representamos funciones. Entonces la x corresponderá a hacer 0 la y, y nos quedará menos x más 1. Despejando la x, nos queda x igual a 1. Bueno, pues ya tenemos dos pares de puntos, que lo representaré con un puntito redondo. Hemos dicho que A sub 1 coincide también con B sub 1, y B sub 2 es el punto de coordenadas 1, 0. Alineando estos dos puntos, tenemos esta otra recta. Vale, bueno, ahora la tercera recta tenía por ecuación x igual a 1. Esto quiere decir que todos los puntos que tengan abscisa 1 son los puntos de esta recta. Entonces, ¿esta recta cuál es? Pues evidentemente la recta perpendicular al eje de abscisas, que pasa por 1, 0. Bueno, ahora fijémonos en las desigualdades. Voy a volverlas a escribir aquí porque las tengo en la otra página, es un poco incómodo esto. Esto es y menor que x más 1, la otra es y mayor o igual que menos x más 1, si no recuerdo mal, y la tercera es x menor o igual que 1. Esta es la primera, la segunda y la tercera. Vale, muy bien. ¿Qué significa ahora el signo menor o igual? El signo menor o igual quiere decir que todos los puntos que tenemos que coger de la recta 1, empecemos por la recta 1, esta es la recta 1, esta es la recta 2, esta es la recta 3. Todos los puntos que sean, cuya ordenada, sean menor o igual que la de cualquier punto que esté encima de la recta, a ver, cuidado que aquí he puesto R3 donde no debía, R3 es esta, estoy hablando de la recta 1. Bueno, ¿cuál cojo de estos dos puntos que están sobre la vertical y bajo la vertical del punto de la cruz? Pues como la desigualdad es menor o igual, tengo que coger los que están por debajo, que están bajo la vertical del punto de la cruz, que están encima de la recta. Entonces, tengo que coger todos los puntos que están por debajo de la recta R1. No los que están por encima, sino los que están por debajo, repito, porque la desigualdad es menor o igual. Ahora, utilizando el mismo razonamiento, tengo que coger todos los puntos que están por encima, porque la desigualdad es mayor o igual, de los puntos que pertenecen a la recta 2. Esto ya nos da una intersección, que es esta especie de triángulo que todavía no está cerrado, este triángulo que todavía no está cerrado, la intersección de los dos semiplanos. Este es un semiplano, fijémonos bien, y este es el otro. Entonces, la intersección de estos dos semiplanos nos da, de momento, esta región que tiene lados, como lados, estas semirrectas, que nacen del punto A1, y se van hacia el infinito, naturalmente, y que de momento no está cerrada. Pero ahora la vamos a cerrar, porque nos dice aquí que X tiene que ser menor o igual que 1. Es decir, de todos los puntos que están encima de esta recta R3, tengo que coger aquellos que tienen abscisa menor que 1. Por lo tanto, todos los puntos a la izquierda. Es decir, estoy cogiendo el semiplano que estoy indicando. Este semiplano. Voy a borrarlo para no enmascarar el dibujo. Y ahora está muy claro, creo yo, cuál es la solución. Bueno, pues la solución es este triángulo que estoy señalando. Es la intersección de los tres semiplanos de los que hemos hablado. Es un triángulo que tiene por vértices el punto A1, que es igual a B1, el punto B2. Recordemos cuáles son las coordenadas. A1 tiene coordenadas 0, 1. B2 tiene coordenadas 1, 0. Y falta este punto de ahí. Vamos a llamarle punto P, para no repetir el... Bueno, punto C, mejor dicho. Vamos a ver qué coordenadas tiene C. Para saber las coordenadas de C, fijemos que C está en R1 y en R3. Como está en R3, X es igual a 1. Y cogiendo la ecuación de R1, que es esta, resolviendo el sistema, obtendremos la ordenada del punto C. Es decir, 1 tiene que ser igual a X de C más 1. Perdón. Poniendo el 1 ahí, donde está aquí, tendremos que Y del punto C es 1 más 1, que es 2. Así que las coordenadas de C son 2 de abscisa y 2 de ordenada. Bueno, pues ya tenemos la región solución. La solución es la región del plano que corresponde al triángulo de vértices A1, B2 y C. Las coordenadas, repito, son estas. La de C es 2,2, la de A1 es 0,1 y la de B2 es 1,0. Bueno, pues ya aquí terminamos con este ejercicio de sistemas de inequaciones con dos incógnitas. Hasta la próxima.